Lo que más me gusta de la música, pues como que transmite, que transmite sensaciones, sentimientos, emociones, momentos. Por así decirlo, me ayuda a sacar lo que llevo dentro. Yo creo que por eso es que todas mis canciones son tan diferentes. Canciones Perdidas es un disco que se viene trabajando alrededor de año y medio. Cuando digo Canciones Perdidas, Canciones Perdidas me refiero a que eran canciones que estaban ahí desde el colegio, o sea, canciones que han venido escribiendo toda la vida. En este momento estoy trabajando para lograr como una identidad en mi música. Esta es una invitación para que escuchen la música de Ancisa.